El Real Madrid está barajando la posibilidad de reducir el sueldo a sus jugadores debido a la gran crisis que afecta a todo el mundo por el coronavirus. Según adelanta la Radio Ser, hay dos posibilidades. La primera sería una reducción del 12% del salario si se reanudan las competiciones este año. En el caso de que se cancelen todas las competiciones, el club estaría pensando en realizar una bajada general del 20% del sueldo. Estas medidas nada tendrían que ver con las que ha tomado el FC Barcelona, que ha reducido el sueldo a sus jugadores en un 70% y además los propios futbolistas han comunicado una aportación voluntaria para que los empleados cobren la totalidad de su sueldo. La principal diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona durante esta crisis radica en que el equipo blanco tiene las cuentas saneadas y puede hacer frente, de momento, a esta crisis sin afectar de manera drástica los sueldos de sus empleados. De Mundo Deportes.